Sí, bueno, claramente la convicción de los jugadores, el deseo de revertir la situación que vivía el club en torneos anteriores y esa es la base, esa convicción, ese convencimiento, ese valor. El equipo tiene pasajes buenos, malos futbolísticamente, competimos contra plantillas económicamente superiores casi todas las jornadas pero por entrega, por determinación, el equipo termina por orden táctico obviamente, por referencias que hay pero ese valor, ese empuje que tiene lo ha caracterizado todo lo que va del torneo, rescatar partidos, empates, triunfos sobre la hora ha sido un distintivo que deriva de esa convicción que tienen hoy todos mis jugadores y de los cuales me siento muy orgulloso, bien representado. Sí, bueno, José, al igual que Cambindo y Mayorga, vinieron a reforzarnos en diciembre y los buscamos de características específicas a lo que queríamos para justo eso, para que nos ayudaran a dar un salto de calidad aunado a eso y yo hoy resaltaría claramente su aporte ofensivo, que para eso lo contratamos la solidaridad que hay también en el despliegue defensivo porque en este equipo es necesario, seguramente José si pudiera tener otro tipo de juego pudiera también crecer pero está creciendo desde el otro y él termina, él Cambindo, Méndez que hoy no pudo estar, Monreal, Toro, los de arriba terminan concretando el esfuerzo de todos porque no solo es tema de los delanteros pero sí, ha sido importante su aporte, todavía él mismo lo referencia sabe que puede crecer y hacer aún más en la liga, se siente cómodo en el club se adaptó rápido a nuestro fútbol, cosa que no es común y menos en los fichajes de diciembre si es que estamos contentos también con el rendimiento que ha tenido José Hombre, claramente ellos lo han creído desde la pretemporada porque desde el arranque el equipo mostró cosas de las que hoy muestra también como he comentado, eso es una identidad, ese era nuestro compromiso hoy después de la derrota de la semana pasada donde fuimos un tanto complacientes en el primer tiempo sobre todo recuperar lo que somos, lo que ha sido este Necaxa que es lo que vimos hoy, que sí, tenemos lapsos a veces complicados no hacemos ni cerca partidos perfectos, no nos interesa hacer partidos perfectos nos interesa entregarnos, dejarlo todo, disputar, empujar, creer que lo podemos sacar adelante y eso nos hace muy fuertes tres puntos muy importantes porque la tabla está cerradísima ya para nuestro segundo objetivo que es la liguilla una vez resuelto desde hace dos semanas el tema del cociente así es que Pumas ganó, está ahí metido Cruz Azul, Pachuca empatamos momentáneamente Tigres para aspirar a ese puesto estaba claro que al cierre tendríamos que sumar siempre ya habíamos perdido la semana pasada era importante recuperar esos puntos perdidos en casa y ahora enfocar todo nuestro pensamiento únicamente en Santos únicamente en Santos, que es el siguiente partido Sí, sí, me refiero un poquito más al primer tiempo de la semana pasada con León que nos quedamos cortos en esta parte de intensidad hoy la realidad es que el primer tiempo me parece bastante ordenado defensivamente traíamos muy claro la manera de hacer los recorridos en nuestro campo no estuvimos tan claros en el ataque estábamos decidiendo mal en el ataque con demasiada ansiedad por ir hacia adelante y eso fue de lo que hablamos a medio tiempo mejorar la manera de atacar y mantener ese orden defensivo que en la realidad estuvo presente al final, como repito cuando el equipo sale enfocado sale comunicado y sale con esta intensidad y este deseo es muy competitivo que es lo que ha sido este Necaxa a lo largo del torneo ha sabido competir y eso era muy importante porque era algo que el equipo había dejado de hacer durante muchos torneos hoy Necaxa sabe competir independientemente de las condiciones que se presenten en el juego y eso es muy valioso y deriva de esa convicción que tienen los jugadores que es increíble el carácter, la voluntad que tienen es impresionante sí, claro claro, claro digo, Miguel ya con una larga carrera y con éxitos importantes con un mundial encima por supuesto que hace bien que el técnico mexicano dirija ojalá y se recuperen muchos espacios y que los clubes vuelvan a confiar y que seamos más técnicos mexicanos dirigidos en la guerra por supuesto que ayuda como ayuda también que en las subs haya también técnicos nacionales están perdiendo muchos espacios también en esas categorías es parte del crecimiento de cualquier fútbol que salgan entrenadores que salgan jugadores es parte fundamental de ese crecimiento que queremos todos tener con fútbol sí, esa es la idea desde la llegada de este cuerpo técnico expusimos un poco eso el cambiar un poco el modelo tal vez y es que ellos están de acuerdo ellos son los dueños son los que tienen que estar de acuerdo y estamos en esa misma línea claramente es un club vendedor lo tendrá que seguir haciendo pero lograr hacerlo siempre ahora también priorizando lo deportivo es decir que el equipo compita que le dé satisfacciones a la gente después te tendrás que ir desprendiendo seguramente de jugadores pero hacerlo paulatinamente y con sustituciones claras para no afectar lo competitivo hace rato que se está en deuda con la afición seguimos estando en deuda porque no hemos conseguido nada todavía pero sí es justo esa la idea que el modelo cambie un poco y que no vengan estas ventas masivas digamos que merman inevitablemente en lo competitivo ahora la idea es que el equipo mantenga una base permanentemente y que se hagan esos recambios paulatinamente para mantener lo competitivo junto con la necesidad inminente y básica de vender jugadores gracias gracias